Nervios ante lo que diga Mario Draghi Mañana. Así transcurre la sesión en las principales bolsas europeas, con leves movimientos. No se espera que haya ningún cambio en la política monetaria, aunque los inversores sí están muy pendientes de las palabras del banquero italiano teniendo en cuenta las especulaciones ante una posible retirada del programa de compra de activos antes de lo previsto y teniendo en cuenta además el auge de las expectativas de inflación que se produce con el repunte del petróleo. Sin embargo, todo esto ocurrirá mañana. Hoy lo que sí sabemos es que Morgan Stanley ha completado la temporada de resultados de los seis principales bancos de Wall Street que ganan 24.376 millones de dólares en el tercer trimestre, un 1,85% más que el año anterior. Aún así, Wall Street apunta a una apertura con dudas y signo mixto en sus principales índices, lo que no termina de animar a los inversores europeos. Los principales índices cotizan con leves descensos de los que se desmarca el IBEX 35, con fuertes ganancias para ArcelorMittal, Gamesa y Repsol. El selectivo parece haber formado una pequeña figura de vuelta en doble suelo con proyección mínima teórica en los 9.025 puntos como zona de resistencia, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.